Al tener conocimiento sobre la excursión, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, tuiteó «Espero que el gobierno de Estados Unidos aplique y garantice que se cumplan sus leyes». Solicitó que cumpla su responsabilidad con lo que es ya hoy una grosera violación del derecho internacional porque el gobierno de Estados Unidos debería impedirlo. Los botes salieron de la marina del centro comercial Bayside y tras recargar combustible en Cayo Hueso, el punto más sur de Estados Unidos a unos 145 kilómetros de Cuba, buscarían adentrarse en el estrecho de la Florida, detalló José Portieles, un organizador de la flotilla, aseguró que los tripulantes de las embarcaciones no llevan armas y lo que están haciendo es legal. La mayoría no son activistas, sino empresarios cubano-estadounidenses que se conocen como parte de la comunidad de aficionados a la navegación del sur de Florida y comparten el deseo de ver a una Cuba libre, detalló que planean mantenerse en aguas internacionales, a unos 24 kilómetros de la costa de la Habana. Una vez allí, los barcos apagarán sus motores y quedarán a la deriva, pero deberán corregir su posición cada 15 minutos. Según el plan publicado en Internet, el Departamento de Seguridad Nacional reiteró que para entrar en aguas cubanas se necesita un permiso, y quienes infrinjan esa norma se enfrentan a penas de 10 años de prisión, multas de 25.000 de dólares al día y el decomiso de la embarcación. La Guardia Costera, por su parte, advirtió que sería ilegal si la flotilla saliera de sus aguas territoriales con la intención de ingresar en las cubanas. Sin embargo, a los que buscan acercarse a Cuba solo les advirtió que no lo hagan y dieron recordatorios de seguridad para los que ignoren estos señalamientos. Teresa Rivera tantea informalmente en la UE la reforma del mercado eléctrico. Teresa Rivera tantea informalmente en la UE la reforma del mercado eléctrico. Rivera tantea informalmente en la UE la reforma del mercado eléctrico. Detenidas 26 personas con 3.362 kilos de hachís en Málaga. Flores por el neerlandés muerto en Mallorca. Junqueras asegura que la vía de ERC es la más rápida hacia la independencia. La policía desaloja un botellón en Mallorca. Un joven de 25 años herido muy grave tras ser atropellado en la A1KM24. Junqueras ironiza. Tutelar yo a Aragonés. Más vale que me tutele la MI. Sánchez afirma que las tecnológicas de Estados Unidos cuentan con España para invertir. Un atracador muere por disparos de la policía en un supermercado de Sevilla. Estabilizado el incendio de vegetación en Fuente El Saz de Jarama Alejandro Sanz y su espíritu olímpico. Yo no creo en la derrota total. Últimas medidas adoptadas para intentar frenar la COVID en Euskadi. Interrumpido el AVE Madrid-Barcelona por un incendio en Loeches, el ministro del Interior inaugura la nueva comisaría del distrito centro de Las Palmas de Gran Canaria. Las embarcaciones salieron un día después de que el gobierno de Joe Biden, después de consultas con Miami, impuso sanciones simbólicas contra el ministro de las Fuerzas Armadas, Álvaro López Miera, y una unidad de fuerzas especiales de Cuba por supuestas violaciones a los derechos humanos durante las manifestaciones antigubernamentales. El secretario de Estado, Anthony Blinken, comentó en entrevista con el canal MSNBC que Estados Unidos no ve ninguna respuesta de Cuba para que alivie las sanciones que había impuesto a la nación isleña. Entre ellas las 243 medidas aplicadas durante el mandato de Donald Trump 2017 a 2021. Las protestas de los días 11 y 12 pasados, que congregaron sólo a unos miles, comenzaron pacíficas pero derivaron en actos de violencia, vandalismo y saqueos, lo que dejó un muerto. Varios heridos y daños materiales. Hace una semana, cientos de miles de personas salieron a las calles del Malecón y otras partes del país para expresar su apoyo al gobierno. Creo que uno de los grandes errores que comete el régimen es tratar de señalar con el dedo a Estados Unidos, diciendo que somos responsables de estas protestas. No lo somos. Este es el pueblo cubano. Está diciendo lo que piensa, está reaccionando, añadió. Pese a esta política, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, junto con otros altos funcionarios e instituciones de la isla, agradecieron al pueblo estadounidense después de que agrupaciones solidarias con la isla, con el lema Deja vivir a Cuba, iluminaron un edificio en Union Square, en Nueva York, y publicaron en el diario las autoridades cubanas. Además, expresaron su agradecimiento por el envío de las primeras 1,7 millones de jeringas, de 6 millones que enviarán al país ONGs estadounidenses opuestas al bloqueo, bajo la organización del Movimiento de Solidaridad con Cuba para enfrentar la dura pandemia de COVID-19. Estas son genuinas y verdaderas muestras de cooperación, dijo el doctor Néstor Marimón Torres, director de Relaciones Internacionales y Cooperación del Ministerio de Salud, en conferencia de prensa tras recibir el cargamento. La compra, valuada en 100.000 dólares, fue coordinada por Global Health Partners, agrupación que envía medicamentos y suministros médicos a Cuba desde 1994. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!